Tienes un taxi esperándote, tú salgasme, invéntate ahora. ¿Los gatos? ¿Le envía los gatos para reemplacarnos? Ya que no. No, 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 no. ¿Los gatos? ¿Qué demonios pasa? ¿Pasa? Que si no crees que os he hecho en este caso, debéis descansar. Y su inspector Peterson, ¿no te crees que usted debería estar en cancha? Y ahora escuche, me voy a decir que va a hacer usted con sus dos hombres, los llevará a usted inmediatamente. Dime a usted, ¿cuándo hará el perro? ¿Cuánto estás haciendo? Y solo dos contas no lo hagan nosotros. ¿Cuándo hará el perro? ¿Cuándo hará el perro? ¿Cuándo hará el perro?